Comisario, cuéntenos por favor la detención de Wilson Adán Pereira Suárez, presunto implicado del asesinato de la señora Fátima Liliana Rejala Cabrera. ¿Dónde se produjo? ¿En qué circunstancias? Bueno, en este momento estamos en pleno procedimiento. Él fue detenido en la vía pública acá en el barrio San Miguel de J. Augusto Salívar a través de un seguimiento que ya veníamos haciendo. A partir de la ocurrencia del hecho en Mariano Roca Alonso, se logró identificarlo y bueno, se procedía a la detención primeramente en la vía pública y posteriormente en el allanamiento de su vivienda. Para certificar, comisario, este hombre es el que tiene el KEPI con el logotipo del patrón, ¿verdad? Así mismo, así mismo es. ¿Qué encontraron en la vivienda? ¿Algún tipo de evidencia, de indicios? Y bueno, logramos levantar algunas prendas que coinciden con lo utilizado al día del hecho y también otros elementos, entre cargadores, pistolas, algunas chapas de vehículos y aparatos celulares. ¿Qué antecedentes tiene este hombre? No tiene antecedentes, no figura en el sistema informático de la policía. ¿Pero eso no significa que no haya participado de otros hechos? No se descarta, no se descarta. ¿Y este habría sido el tirador, comisario? Según lo que ha aportado, no. Pero eso ya va a ir determinándose con el transcurrir en las investigaciones, Aníbal. ¿Pero reconocía haber participado, haber estado en el lugar? Así mismo. ¿Y al otro participante ya lo tienen identificado también entonces, no? Estamos trabajando para ellos, estamos trabajando para ellos. Bueno, ¿y su cómplice sería por ahí de la zona nomás también? Estamos trabajando para eso, Aníbal. Perfecto, perfecto. ¿Y en cuanto a quiénes les habrían contratado a ellos? No tenemos aún, no tenemos aún. Es una detención muy importante para el caso que va a seguir siendo investigado. Entonces, repasando un poquito, prendas de vestir, cargador de una pistola, chapas de vehículos que serían robados y otros elementos entonces. Aparatos celulares, así mismo. Que van a ser objeto de pericia. Sí, señor. Bueno, comisario, importante de captura. Sí, para nosotros es muy importante. Tenemos elementos suficientes para demostrar que él tuvo activa participación en el hecho. Y llegar también al o a los mandantes, comisario. Bueno, es una situación que nos va a ocupar a partir de esta detención. Pero, ¿se confirma una vez más que se trató de un crimen por encargo? Todo apunta a eso, señor. Vamos a seguir trabajando para poder determinar con certeza esa situación. Bueno, le dejamos trabajar, comisario Hugo Granzi. Gracias por estos minutos. Adiós, adiós, señor. Entonces, Wilson Adán Pereira Suárez. ¿Comisario? ¿Y lo van a traer a investigaciones? Sí, investigaciones. Él es jefe de la sección homicidios. ¿Homicidios aquí en la asunción? Sí. Sí, acá en la asunción nos lo van a traer. Repetimos el nombre. Wilson Adán Pereira Suárez. ¿Qué barrio dijo? San Miguel de J. Augusto Saldívar. San Miguel de J. Augusto Saldívar es este hombre. Y reconoció haber participado al hecho. Pero en su condición de, digamos, el conductor. El conductor del biciclo sería, según admitió. Más allá de que se va a probar seguramente ese hecho, ¿verdad? Sí. Precisamente con el testimonio de familiares de la víctima. ¿Cómo es que se llamaba la señora? Fátima Liliana Rejala Cabrera. Ese fue el 1 de marzo. El 1 de marzo, barrio Universo. El feriado, sí. El martes, martes 1. El martes, martes, martes.